Hola, muy buenas a todos, soy Womper y bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo de información de The Last of Us, que como la mayoría sabréis, hoy sale a la venta, bueno, de hecho, desde las 12 de la noche de esta pasada noche, ya salió el DLC Left Behind de The Last of Us, el único DLC de los tres que será del modo campaña, del modo un jugador, y bueno, pues unas horitas antes o así, sacaron un trailer del propio DLC, que dejaré en la descripción, pero que solo recomiendo ver a los que se hayan pasado el juego original, ¿vale? Si no os habéis pasado el juego original no lo veáis porque contiene spoilers, pero del DLC no contiene spoilers, así que no os preocupéis por eso, y bueno, pues también he leído en algunos foros que a los poseedores del Season Pass, del pase de temporada, les estaba, no les aparecía el DLC, y hasta hace una hora o así, Javitsu Madrid y yo hemos estado probando y tampoco nos salía, así que si a vosotros os pasa lo mismo, no os preocupéis, le está pasando a todo el mundo, ya lo arreglarán, debe ser que Sony, bueno, Sony la ha cagado, es bastante propensa a cagarla en determinados momentos, ya lo sabemos, pero bueno, lo arreglarán seguramente en unas horas y ya está. El problema es que se les ha alargado bastante, pues se supone que tendría que salir a las 12 de la noche, es decir, hace 16 horas, y todavía no ha salido, así que fijaos. En cambio, para todos los que no tengan el pase de temporada, lo pueden comprar perfectamente por 15 euros en la Store, y bueno, pues poco más que decir tiene esta noticia, os dejo en la descripción el trailer, tanto en inglés, veremos si lo encuentro, como en español, que ese sí lo he visto, para que lo veáis, siempre y cuando os hayáis pasado el juego, claro, y bueno, pues nada más, ya sabéis, ha salido hoy 14 de febrero el DLC Left Behind, segundo DLC de los tres, y el único que es del modo un jugador, por el precio de 15 euros o gratis para los que lo tengan comprado con el pase de temporada, ¿no? Así que nada, ya sabéis, dadle un like si os ha gustado, añadid los favoritos, os ha encantado, y suscribíos para más vídeos de información, ¿vale? Venga, adiós.